El siguiente problema nos dice Un anillo de carga circular de radio A Con distribución lineal de carga Lineal de carga Dado por esta expresión O sea, su densidad lineal Tiene esta expresión de aquí Donde la onda sub cero es una constante Conocido esto Nos pide hallar la carga del anillo Entonces, como hablamos de una distribución lineal de carga Consideramos la primera expresión Que es para densidades lineales de carga Esto se vio en el video de teoría En los videos anteriores Entonces, voy a comenzar graficando El problema que nos dice que es un anillo Aquí está dibujado en dos dimensiones Pero tranquilamente ese anillo lo puedo dibujar Como una simple circunferencia Sino que para resolver el problema Para que se entienda la idea del problema Lo voy a hacer de esta forma Entonces, vamos a tomar nuestro sistema de coordenadas Que en este caso está claro Que es el de polares Porque depende del ángulo theta La densidad depende del ángulo theta Y eso me dice que trabajemos en coordenadas polares Entonces, este anillo tiene un radio A Como nos dan en el problema Y además, la expresión que me ayuda Para calcular la carga de este anillo Es esta, la primera que vimos La que les he mencionado De esta expresión, el anda lo conozco Es el anda sub cero Por uno más coseno de theta Donde el anda sub cero es una constante Y este coseno de theta depende Depende de esta densidad Entonces, me faltaría conocer El diferencial de L Que en este caso sería un diferencial de longitud Y ese diferencial de longitud Lo voy a tomar del anillo Todo el anillo Voy a considerar solamente Esta, esta pequeña porción De ese anillo ¿Y cómo calculamos longitudes? La longitud de una circunferencia En este caso de un anillo Bien, recordemos lo siguiente Si tenemos una circunferencia Su longitud de esta circunferencia O sea, imaginen que es una cuerda Una cuerda que forma un círculo Y nos piden allá la longitud de esa cuerda En este caso, si tiene una forma circular Su longitud sería 2pi Porque da una vuelta completa 2pi por el radio Donde el radio parte desde el centro Hasta tocar la circunferencia Entonces, dicho de otra forma Esta longitud se puede expresar de esta forma El ángulo por el radio Haciendo esta analogía Voy a expresar este diferencial de L En términos de mis variables conocidas Entonces, como quiero un pequeño diferencial de longitud No voy a tomar toda la longitud Sino un pequeño diferencial de longitud Que es esto que está en rojo Y eso está aquí Diferencial de longitud Ahora, ¿qué nos dice la expresión? Esto va a ser igual a el ángulo por el radio En este caso Si nos damos cuenta Esta pequeña porción que está en color rojo Esta porción que está en rojo Forma un pequeño Un pequeño diferencial De ángulo En este caso sería un pequeño diferencial De fi ¿Sí? Porque es el ángulo que forma ¿Sí? El ángulo que forma es un diferencial de fi ¿Por quién? Por su radio En este caso su radio Es constante ¿Sí? Y su radio tendría un valor de A Que vendría a ser constante Como digo Entonces De aquí digo lo siguiente Mi distribución de carga lineal ¿Sí? Tomando esta porción Va a ir desde 0 a 2pi ¿Sí? Porque va a variar Desde 0 Para dar una vuelta completa En todo el anillo Sería de 0 a 2pi Entonces La densidad Que es esta Lambda La conozco Vale Lambda sub 0 Por 1 más coseno de teta Y el diferencial de longitud Vale esto de aquí El diferencial de teta Por el A Que es el radio Que vendría a ser en este caso Una constante Porque vean que el radio No está cambiando Sino que sigue siendo el mismo Que sería esto De aquí voy a sacar Lo que es constante Fuera de la integral El anda sub 0 Y el A Me queda esta expresión de aquí Ahora puedo integrar tranquilamente Y decir que la integral de 1 Es teta Y la integral de coseno Es el seno Entonces de aquí Lo que está dentro de este corchete Lo tengo que evaluar Desde 0 a 2pi Porque es la integral La que me dice eso De 0 a 2pi Y integrando de manera directa Me da Lambda sub 0 Por A Por 2pi Y acomodando términos Me da que la carga De este anillo La distribución de carga De este anillo Esta es su expresión 2pi Por A Por lambda sub 0 Donde lambda sub 0 Es una constante Donde la carga